La cuarta a la izquierda, full derecha a la cuarta a la izquierda Full derecha a la cuarta a la izquierda Vamos La cuarta a la izquierda, 1, 2, 3 Y... 4 Le he usado la llave de la habitación 202 Soy buenísimo Pequeña radio portátil Cuando hay muestros cerca se escuchan parasito No dice que no funciona como en el 1 Así que igual puedes poner un cumbión Latino No me deja apuntar la cámara hacia el fondo Así que... No Ok Vale Una fabada, tío Una fabada, dámela Tengo una fabada Vale, ¿cómo voy de fabadas? 3 fabadas, 2 botiquines Yo antes tenía como... Creo que llegué a 6 fabadas y a 4 botiquines Gasté un montón en el... En el stream anterior, tío No se pueden hacer clips Si hay más unidades de risa que unidades de miedo De momento va ganando la risa por 5 a 3,3 O sea... El juego... Este es una comedia que flipas Y... Mira... O sea... Crixola, no sé si sigues por ahí Pero... ¿Eh? Me van a picar Me van a picar todo fuerte Ah, escucha esto Ya no me hace tanto efecto Pero... Ah... Me van a picar todo fuerte, tú Es una comedia este juego Vale, ah... Tenemos... Kamatoa chunga con... Espera... Tengo... Moscas del... ¿What? ¿Ha gritado? A ver... Tenemos... Kamato chunga con lucecita roja Como la que iluminaba al puto bicho O sea... Que está detrás de la puerta Tenemos... Moscas, sombra, mariposas Que huele mal James o algo Ah... Y tenemos... Ah... Cosa que parece que no hay nada Parece que el cerro rojo está roto No puedo abrirla Ah... A la unidad de palo con clavos Está OP Es que... O sea... No, ese no ha sido el sonido Bueno Tengo que buscarle el sonido Es que... Ya que sé, tío Ah... O sea... Las mariposas se han escapado De las jaulas de mariposas Esas Y ahora me dirá... No hay nada en las jaulas No jodas Son mariposas de... Todo invisible Esto... Todo sombra Y eso está iluminado en rojo Así que el bicho me va a comer la cabeza Ah... Ahora Ahora No, no me come la carta Vale Eh... Cuadernos con mariposas Una puerta que va a estar cerrada Un agujero Suena a que se están follando a alguien Un agujero que esto claramente es un glory hole Ahí insertas el rabo y quizá te lo chupan o algo Ah... Lo único que no está... Está más a la altura de chupar Que de ser chupado O sea que James es Uke ¿Cómo era? Uke y Seme, ¿no? O sea, James es pasivo Bueno Depende Ah... Chuparla sería Ser el activo Y el pasivo es el que recibe la chupada Pero a que le gusta que le den por culo Vamos Aunque tiene un palo con clavo Ah... Bueno, que sí Que vamos a leer el libro Que no se puede leer porque son mariposas Espera Hay mariposas muertas por el suelo y la cama No hay nada más de interés A mí eso me parecería interesante Bueno, sí Ha dicho que no hay nada más Vale Ah... Nada en el armario Nada aquí Entonces me van a comer el corazón Cuando salga de la habitación O cuando abra la puerta Ah... ¿Qué hacemos? Glory hole O puerta Glory hole o puerta No me contestéis Pero Víctor ¿Dónde guarda el clavo cuando no le llevan las manos? Es que yo... Bueno, ahora sí que veo los clavos Pero este sonido Bueno, a ver Este no Hazme la animación buena James Rodríguez Ese sonido no es de dar con un clavo Ah... Aquí no hay nada Vale Puerta o glory hole Vale, entonces Creo que todo el mundo quiere ver el glory hole No puedo ver bien por la oscuridad Pero creo que hay algo al otro lado del agujero Pues tío Mete la linterna Y tu puta madre Ah, espérate No Porque quiero ver que la puerta está cerrada Eh... Soy buenísimo Parece que el cerrojo está roto No puedo abrirla Wow, parece un juego de front software Vale Tenemos O sea, líquido como verde en el suelo O sea, que va a ver Va a salir No... Fuera coñas Y parece que está saliendo de la tubería esa O sea Este glory hole va a tener un gusano Ah... Que escupe Lefazos verdes Y toda su puta madre Mete el brazo Mmm... De hecho Ayer en el stream de Mango Que estaba rodeando Dino Crisis 2 Ah... Estuvimos hablando de biología y demás Y resulta que hay un gusano Que es una especie de cien pies marino Que mide como dos personas humanas O sea, como cuatro metros Ah... Y se clava en el suelo Me ha recordado a esto Va a salir un gusano Y le va a comer todo el puto brazo Y ni siquiera ¡Sí! Mete la... ¡Eso! Mete el ojo primero Bueno, sí Mejor que el brazo, supongo Ah... Te has quedado sin brazo Colega ¿Eh? Le han picado Vibra el mando Lo voy a dejar aquí para que se oiga Ya no vibra justo Tengo la llave del reloj O sea, que ahora el reloj Sí que... Podremos acceder a las manijas Y era... A ver Lo había escrito Terz Ah, no Están follando todavía Ah... Mete el brazo La momia intensifies What the fuck Ah... ¡Hostia! Eh... He pillado esa referencia Es buenísima Eh... Ojalá pudiera... El yo del futuro en YouTube Edita con la escena de la momia En la que pasa eso Pues si acaso es spoiler 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ahora? Al salir Yo por si acaso reinvestigo todo, o sea, soy así Hago los juegos muy lentos, pero me suda la polla Aparte es que me van a comer la puta cabeza Y no me hace especial ilusión Vale, entonces Tenemos que volver a la habitación del Rogue Que era la 208, donde antes vimos En esta cosa de aquí Como había un señor Pues haciendo cosplay Y James Rodríguez Que supongo que Estará muy contento en el Everton Va a ir corriendo hacia allí ¿Están en el Everton ahora, no? Creo que sí No me vomites, hija de puta No he vuelto a ver mujeres, coño De las que me salieron el otro día Solo hay Poyas vomitivas de estas Pero las mujeres, coño No han vuelto a salir 208 La siguiente ¿Me van a comer la cabeza? Ah No está Pero aquí dentro sí que estará Suena la tele Y no estará el cadáver Sí que está, mierda Vamos a hablar con el muerto Está muerto Digo, por si acaso Ha cambiado algo El Rogue sigue igual Pero ahora tengo la llave Henry Mildred Scott Henry Vamos a volver a verlo Henry son las Del reloj Llave del reloj Llave del pequeño reloj Está en el agujero de la pared De la habitación 202 Vale, ya lo hemos examinado De puta Espera, no Todavía no lo hemos examinado Tu puta madre Ah, examinar Ahora que lo pienso Había un reloj grande De la habitación Wow, wow What the fuck Ah, gracias Cuidado Me han solucionado la puta vida He usado la llave del reloj No se muere Ah, siempre puedes usar El palo que hace Plunk Al golpear Para evitar la comisión de cal Ah, lo he comprobado En las pollas vomitivas Y son como 8 o 9 golpes O sea, su puta madre Ah, y en todo lo que llevo de juego Que ya van como un par de horas largas O sea, tengo 20 balas Y las acabo de pillar O sea que no No las he usado Pero su puta madre Era Henry Scott Mildred Ah, y esto se supone Que son los puldes en difícil Ok Voy Puedo hacer esto todo el rato Y solucionar el puzzle Sin tener ni puta idea Mientras voy a leer ¿Cómo va, señor vendetta? Mr. Servilón ¿Qué pasa loco? ¿Qué tal el Siren Hill 2? De momento Es una comedia Va ganando la comedia Por 5 unidades de comedia A 3,3 unidades de Relativo terror Así que De momento tenemos Una comedia muy fuerte Ah, te imaginas Que lo acabo solucionando así Pero me falta un Me falta el segundero Porque se supone Que es la La que está apuntando al 3 Pero no se puto mueve Vale, espera Que el puzzle Obviamente va a ser Más complicado esto Ah, se va a poner a prueba Mi retrasito mental Henry, sol, las diez Pero el El reloj Ya estaba marcando O sea, el reloj de base Ya estaba marcando La hora en plan Con Henry, Mildred Scott O sea que Si ya estaba Las agujas puestas De determinada forma Quiere decir que Ah Ah, ah, ah Tengo que Eh, hacer De hecho hay O sea, he elegido Mal día para jugar Esta vez no me funciona La carta Ah Me, me sabe mal Queda como un retrasado Pero bueno A ver Ah, ahí algo he escrito en el rock Las cicatrices del pasado Deben eliminar el clavo Que detiene el tiempo Eliminar el clavo Que detiene el tiempo Empujas el rock No Las cicatrices del pasado Deben eliminar el clavo Que detiene el tiempo Ah Esto va a vuelta A la normalidad Eh, se supone Que tal y como está Sería A Scott A Las horas Eh Eh No, espera Henry las horas Scott Los minutos Y a Mildred Los segundos Puedo interactuar Con las horas Y con los minutos Pero no con los segundos Ah Entonces Mildred se queda Donde está Y supongo que Invertir a Henry Scott Porque otra cosa No se puede hacer Es que otra cosa No se puede hacer Invertir a Henry Scott Porque otra interacción No, no tengo O sea Algo así Y se abre Oh vaya puta mierda Ah no Bueno He cerrado la He cerrado la tapa No se ha abierto el coso Ah Pues Vamos a Poner a prueba Mi retrasito mental Ah O sea Estaba medio traslúcido Pero es la La manija Que está apuntando Al tres O es el O es el Vestigio De la manija Que está apuntando Al tres Es como una sombra De Hecha por la mierda Puede ser eso Porque es que si no Yo no tengo Ninguna pista más Y he invertido Las dos Con las que me deja Interactuar Es que Claro O sea No es que yo sea Retrasado mental Es que tampoco Tengo mucho que hacer Con solo dos manijas Si ya tengo tres Ya el puzzle Cobra sentido Ah Vale Vamos a suponer Que falta la manija Del segundero Como ha dicho Terex Ah Yo creía que Que si que estaba Solo que estaba Que era un poco Más Pálido El color Y demás Pero puede que Simplemente Eso que está ahí Sea la mierda Que O sea El hueco Que ha dejado La manija Del segundero Con la mierda Y demás Y de hecho Si salimos De este Se ve claramente Como solo hay dos Y falta una Vale Así que es un buen Guessing ese O sea que Ahora mismo No puedo hacer nada Porque Me faltan Me faltan cosas Pero Y de hecho La llave que abre Estos Los apartamentos Del piso de abajo Es la que ha patado La niña Seguro Así que bueno Guardame la partida Por si acaso Y recordar que es tan difícil Y que Tengo que ahorrar curaciones Y balas Y toda su puta madre Así que Solo puedo interactuar Con Horas y minutos O sea La punta Del Minutero Apunta hacia O sea El este Pero es que Si solo puedo Interactuar Con dos horas Es simplemente Hacer así Hasta que se solucione Por si mismo O ir haciendo así Pero bueno ¿Harías lo que hizo James para conseguir La llave del relaj? Vale Ya se que te refieres Probablemente Vamos a probar Es 10, 15, 18 Y podemos Interactuar con dos Bueno 10, 15 Eso Espera El 3 es el 15 Yo soy gilipollas El 18 sería un poquito más Siempre Lo he hecho Se ha movido solo O sea Que ya está Siempre se ha hecho automático O sea Estaba Estaba sin pensar Diciendo que El 15 Era como el 7 O su potón Y el 15 Es claramente hacia ahí No me sé las horas No sé leer El puto reloj Estoy claramente Hoy lo que he dicho Que tengo el cerebro He hecho una puta mierda Y ahora si se mueve Es que A ver Es una cosa tan simple Que dices What Esto es un puzzle En serio Por eso me he ido Cuando me ha dicho Tyrex Que falta El segundero Me ha cuadrado Completamente Porque digo No puede ser un puzzle Tan fácil Que simplemente sea Moverlas Estas Y que se solucione Por sí mismo O sea Obviamente no es eso Pero 10, 15 Y el otro Pues los pones Y ya está De esas cosas Que son tan fáciles Que dices Pues bueno Yo que sé Vaya puta basura Vamos a Un ¡Gracias!